de Santelmo y de esta manera quedarse como puntero del campeonato. No es que está como único puntero, sino que comparte con Brown de Puerto Madryn la punta con 16 unidades. Mientras vemos el gol de Maximiliano Comba para la apertura del marcador del Pirata. Fijate vos cómo se quedó el equipo de Santelmo, lo aprovechó Belgrano y fue y Maximiliano Comba le dio el primero para el festejo. ¿Cómo es que Belgrano hizo tres goles y no hizo ninguno Vegetti? Porque vos sabés que en este caso, ¿viste cuando uno ve picante, picante? Cuando Vegetti no hace goles, ¿qué hace? Asistencias. Ya la vas a estar viendo, Jorge. Mientras vemos que el único gol que hizo Santelmo también lo hizo un jugador de Belgrano. Porque lo hizo Novareti en contra. Vos fíjate que la quiere parar, la pelota le pica mal, le rebota en el pie y la termina metiendo en su arco para el empate transitorio de Santelmo. Después fue Rebola el que le dio el 2 a 1 a Belgrano. Con este tiro de esquina, se duermen los defensores. Cabecilla y Rebola, el arquero que no sale y el 2 a 1. Y el que pica por derecha, ¿quién es? Mirá, levanta la cabeza para con más alto, tira el centro a la cabeza de sus bieles para poner el 3 a 1 final. ¿Centrazo de quién? En realidad no es centro, es asistencia porque fue un pase milimétrico la cabeza de sus bieles para que convierta el tercero. ¿Quién lo hizo? Pablo Vegetta. Si no hace goles, asiste. Ahí está el goleador en todos los lados de Belgrano. Asistiendo, convirtiendo, festejando. Y la locura pirata ayer en el gran festejo de esta victoria ante Santelmo por 3 a 1, que lo deja puntero del campeonato compartiendo la punta con los dos Browns. El de Puerto Madryn y el de Adrogue.